muy buenas tardes gente en esta ocasión vengo a aclararles una duda respecto a lo que es el control mirage de los nuevos modelos que es el live 12 el x max o el x plus que traen este control en especial qué pasa últimamente muchas personas me han escrito o igual en el tema de los servicios que hemos realizado muchas personas dicen que al cambiar lo que las baterías el control al querer encender su aire acondicionado al apretarle lo que es el botón de encendido y apagado les aparece todos los dígitos o toda la numeración en esta parte pero el único error que hay en ahora sí que en el control es en las baterías recuerden que cuando miras vende un aire acondicionado ya te incluye lo que las baterías pero hay casos cuando ya reemplazas la batería ya no dan bien contacto con lo que es los resortes hay que cambiar las baterías pero ojo hay que tener cuidado qué tipo de baterías hay que comprar porque lo que son en cuestión de la marca duracell lo que es en la parte de acá abajo duracell lo que tiene que sus baterías son como color redondas bueno son son redondas y obviamente no hacen buen contacto con lo que es los resortes del control por eso hay que hay que checar qué tipo de baterías hay que comprar pues estas por ejemplo que son energía y ser lo que es la colita de esta parte viene plano y obviamente al meterlo al control se hace buen contacto se hace buen contacto y pues obviamente lo que es el control va a funcionar perfectamente aquí si lo pueden ver es encendido y apagado lo que es el bajar temperatura y todo pero si las baterías no están haciendo buen contacto lo que te va a marcar el control se va prácticamente se va a alocar y te va a empezar a aventar lo que es código saca al apretarle lo que es el encendido y apagado pero ojo hay veces que este tipo de control cuando se daña lo que es el botón de encendido y apagado se suma o sea se va por dentro y obviamente te va a marcar no te va a encender el aire acondicionado este control viene muy sensible lo que es el botón de encendido y apagado pero principalmente hay que checar ese detalle de las baterías hay que checar que las baterías sean lo que es la colita atrás que sea planita para que haga un buen contacto con los resortes que ven atrás y